Este lugar me gusta. Deberíamos venir aquí después de clases, ¿no creen? Sí, cómo no. ¿Y con qué dinero, hermana? Kadir nos podría ayudar. ¿Ves? Te lo dije. Ahí está. Disfrútenlo. Muchas gracias, Kadir. Eres genial. Es todo un placer. Buen provecho. Oye, ¿pero esta comida no te la cobran después? Sí, pero no importa. ¿Ya? ¿Qué esperan? ¿Qué hacen, chicas? ¿Garzón? Toro. ¿Qué pasa? ¿No eres mesero? No le hagan caso. Ya, coman. Ya voy. Toro, ya basta. ¿Por qué siempre quieres pelear? Melisa, no es cierto. Solamente déjame en paz. Toma. Ordenaré un corte bienes. Quiero que el término sea bien cocido. Si no me gusta, lo voy a devolver. Y un jugo de naranja también. Yo quiero lo mismo. Y una bebida de frutas mixtas con hielo. Sí, está bien. En cuanto esté listo, lo traeré de inmediato. Te agradezco. ¡Ay! ¡Qué torpe! ¿Lo levantas? Perk. ¿Qué? Eso es parte de su trabajo. ¡Basta, Perk! Está bien. Javier. ¿Quieres asistir a mi cumpleaños? Es mañana. No. ¿En serio se acaba de negar? Melisa, ¿qué estás haciendo, eh? No hay que mezclarse con esa gente. Yo quisiera ser amiga de ellos. ¿Qué tiene? ¡Omer! Así ya. El día de mañana celebraré mi cumpleaños. ¿Les gustaría acompañarme? ¿A nosotros también podemos? Por supuesto que sí. Los espero a todos en mi casa. Está bien, gracias. Perfecto. Los veo ahí. Debe ser una broma. Es mi cumpleaños. Invitaré a quien quiera. Sí, pero es extraño, ¿no? Oigan, es algo bueno. Van a llegar con sus atuendos horribles y nos reiremos. Ay, escuchen. Creo que está empezando a gustarme el mesero, chicas. ¿Qué sucede contigo? ¿Ustedes creen que tenga novia? Te aconsejaría que no te involucres. No sabes qué clase de hombre es. Quizá rompa tu corazón. ¿Perdón? No te entendí. Estás diciendo... Que si muestro algún tipo de interés por él... lastimará mis sentimientos. Vaya, sí te gusta mucho, ¿verdad, Susan? ¿Realmente saldrías con él? Vas a terminar lastimada. Ah, ¿eso crees? ¿Hacemos una apuesta? Si gano, me darás tu bolso. Genial. ¿Escucharon? ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo estás? Hola. ¿Qué se te ofrece? Nada. Solo quería conversar contigo. ¿Siempre eres así de serio? ¿Quieres hacer esto menos incómodo? Estoy trabajando. No tengo tiempo para hablar. ¿Y a qué hora terminas? No tengo horario fijo. ¿Me das un agua mineral? Está bien. Claro. Escúchame bien, Kadir. Dejaré algo en claro. No creas que te estoy coqueteando, ¿está bien? Si estoy hablando contigo, es para poder ganar una apuesta. Aposté que saldríamos en una cita. Entonces, no te puedes negar, ¿entiendes? El premio es importante para mí, ¿comprendes? Fue todo un placer. Gracias. ¿Y qué te dijo? ¿Ustedes qué creen? Desde el principio era claro que la que perderías serías tú. Voy a salir con Kadir esta noche. Bien por ti. Creo que podrían dar un paseo en el parque. No lo puedo creer. Ahí viene. Listo. Tu bebida. Sí, muchas gracias. Ah, por cierto. Vas a necesitar mucho más que esto para salir conmigo. No lo puedo creer. ¿En serio, Susan? ¿No te aceptó la salida y le pagaste? No es así. Nunca haría eso. Es increíble. Eso fue vergonzoso. Ese mesero realmente te humilló. Te voy a dar mi bolso para que no te deprimas. ¿Podemos irnos de aquí? Ya dejen de comer. Están gordas. Susan, no te enojes. Ya te dije que te voy a dar mi bolso. No pasa nada, amiga. ¡Susan! Yo los dejo. Omer, ¿ya no me volverás a hablar? ¿Yo? Sí. ¿Por qué? Es que me pareció que no querías. Pues te equivocas. Bien. Mira, hoy después de clases hay una exposición de arte. Dicen que estará genial. ¿Quieres acompañarme? Melissa, ¿podrías parar? ¿Sí? Solo estás emplorando las cosas. No quiero tu compasión. Ya basta. Omer, discúlpame. Juro que no es compasión. Oiga, ya le llevé su té. Perfecto, Kadir. Muchas gracias. Disfrútelo. Kadir. Hola. Estaba pensando que podemos ir al cine. Claro, si quieres. ¿Qué quieres? Hay una buena película de terror. ¿La quieres ver? Escúchame. Si no te parece lleno, voy a insistir. Ya te voy a dejar en paz. Lo juro. Sé que a veces soy insoportable. De acuerdo, sí. ¿Lo dices de verdad? Ay, qué emoción. No sé qué decir. Disculpa. No te preocupes. Sí. Sí. Te juro que no estoy entendiendo nada. ¿Ahora qué pasa? Oye, espera. Cálmate un poco. Vamos a ir al cine. ¿Qué? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Qué? Sí. Buenos días a todos. Siéntense, por favor. Ay, perdón, perdón, maestra. Tomen asiento. ¿Notas lo ridícula que te ves, Susan? Buenos días. Buen día. Te traje esto, Kadir. ¿En dónde estaba? La había perdido. En mi casa. Cuando fueron a mi cumpleaños. Me la puse. ¿Tú la usaste? Así es. Creo que es cosa de mujeres. Ya sabes. Cuando usas algo que le pertenece a la persona que te gusta, se siente bien. Desearía que hubieras sido igual de sincero. Es que me hubieras dicho que te gustaba Susan. Hubiera sido menos difícil. Y menos molesto. Lo siento si te di esperanzas. No lo hiciste. Ni siquiera dijiste si te gustaba. Yo... soy la culpable. Me ilusioné. Tienes trabajo. No te interrumpo. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. No lo creo. Él dijo que era oficial, ¿verdad? ¿Ahora qué hago? ¿Voy corriendo a abrazarlo o qué? No puedo exagerar, ¿verdad? Ya está loca. ¿Y cómo me veo? Tienes demasiado brillo labial. ¿Melissa está mejor? Claro. La ves bien. Ya no está atendiendo. Enseguida regreso. El amor no espera. Nunca la había visto tan emocionada. Así es. La hace feliz. Yo olvidé mi teléfono en el salón. Tranquila, primero come. No se pierde. No, quiero revisar algo. Iré por él. Mujer, ¿qué tienes? Estás muy extraña. No te importan las clases. No fuiste a la escuela, Melissa. ¿Qué te pasa? No es nada. No tenía ganas. Te entiendo. Parece que Azucene es la única a la que le va bien. Y ahora es la novia del hombre que dijo que era el príncipe de los suburbios. ¿Viste lo que subió su historial? No. Revísala. Se ven increíbles en su primer día de amor. De verdad, me alegra. Le llamaré a Basak para platicarle todo. Bien. Mira, tengo una aplicación y lo hice un filtro. ¿Qué te parece? Es lindo. No te pude etiquetar. Las redes sociales no es lo mío. ¿Por qué? No lo sé. La gente comparte lo que come o bebe. Y mi papá me enseñó que no es bueno eso. Lo viste en la película. La vida del niño cambió gracias a que hizo una publicación. ¿No viste? Ya estoy viejo para creer en las películas. No lo sé. Bueno, está bien, lo respeto. Ahora, ¿qué hacemos? Te llevaré a tu casa y después me iré a la mía. ¿Y si tomamos un café? Ya es tarde. Mañana trabajo y tienes clases. Sí, como quieras. No insisto porque mañana trabajas, pero quisiera que tomáramos un café. Se hace tarde. Otro día mejor. Sí, está bien. Buenas noches. Que descanses. No puede ser. Tal vez no sea tan tarde. Por favor, ven. Y después te vas, lo juro. De verdad me engañaste. Ya, entra. Por favor, siéntate. Hay muchas luces encendidas. ¿Quieres que las apague? No, no. Si quieres, déjalas. Sí. No me gusta la oscuridad. Creo que las tengo prendidas casi todo el tiempo. ¿Y todas? Las luces, la televisión, incluso el radio. ¿Por qué? En la madrugada, no lo sé. A veces me despierto y no me gusta salir y que todo esté oscuro. Por eso las prendo. ¿Tus padres qué opinan, Susan? No lo sé. Imagino que hablarían de la electricidad o que no es bueno para la naturaleza. Si estuvieran, creo que eso dirían. ¿Cómo dices? ¿Qué? ¿No viven aquí? Mi papá vive en Ucrania. Allá tiene su vida. También tiene hijos. Mi mamá está en Estambul, pero casi siempre está con su pareja. ¿Y tú? ¿Estás acostumbrada a estar tú sola? Tengo a Gisem. Ella cocina y limpia. Me dejaron con ella por uno o tres años. Pero estoy bien. Sin problemas. Sí, entiendo. Seguro que ahora piensas diferente de mí. Yo también creo que eres diferente. Vivimos en un gallinero. Y de verdad lo siento mucho, Kadir. Fui grosera. Pero lo que dije no tiene nada que ver con el lugar. Eres extraño. Siempre pensando y frío. Y por otro lado, eres una persona cálida. Lo que quiero decir es que no eres como los otros chicos. Y tú no eres como las mujeres que conozco. Bueno, no se diga más. Seremos una increíble pareja. Acabo de prepararte. Está en su punto. Gracias. Ahí dejé las llaves. Ya olvídate de las llaves y dime cómo te fue. ¿Con qué? ¿Lo de esta noche? Así es, saliste con Melissa. Ya, dime cómo te fue. Dime qué hicieron. Escucha, no salí con Melissa. Era otra mujer. Fuimos al cine y la llevé a su casa en tu auto. ¿Qué? ¿Otra mujer? Susen. ¿Y Susen quién es? Una joven de la escuela. Es mi novia. Kadir, ¿pero de qué estás hablando? ¿Desde cuándo sales con mujeres que aún no me presentas? Es una larga historia, Maslum. No lo creerías. No. No, amigo, por favor. ¿A quién crees que estás engañando? Maslum, por favor, no sigas. ¿Qué dices? Ya sé. Ya sé, eres increíble. Entiendo. Fuiste para alejarte de Melissa y por eso inventaste lo de Susen, ¿verdad? ¿La inventé? ¿Crees que es imaginaria? Por favor, Kadir, sé que me entiendes y sabes de lo que hablo. Lo hiciste por Homer, ¿verdad? Saliste con esa mujer para que Homer no se sienta mal, ¿no es cierto? Kadir, yo te conozco bien. Me conoces bien, Maslum. Sin embargo, ahora esta mujer, sus éndices, ya está dentro de tu juego y sufrirá. No es así. No jugaré con ella, tranquilo, amigo. No... Encontré otra solución. Tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo.